Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos nuestra red de podcast. Desde una misma habitación y probando micros. Hoy en el programa 12 hablamos sobre públicos objetivos para la comunicación del lanzamiento de Podcast Idae. Ya sabéis, nuestra red de podcast, Que verá la luz, el 9 de marzo de 2020, o que lo ha visto, porque igual ya nos has escuchado. Somos Juan María Arenas y Enos Martínez. Hola, hola, hola. Y hoy aquí grabando desde una misma habitación porque me he venido a hacer un intensivo de montar la red de Podcast Idae y aquí estamos los dos. Hoy intensivo, intensivo. Llevamos una semana muy intensa, página web y demás. Y una de las cosas que hemos hecho esta semana ha sido lo que os vamos a contar hoy exactamente. ¿Ves? Lo que hemos dicho. Este programa es para contaros cómo lo estamos montando y cómo vamos luego a gestionar la red de podcast. Así que esto que os contamos hoy lo hemos estado haciendo esta mañana. Es una de las tareas que teníamos pendientes, la hemos contado y hemos dicho ¡Joder, qué guay! Vamos a... Vamos a contarlo. Vamos a contarlo, vamos a contarlo. Y nada, pues hemos estado viendo, lo que hemos dicho, nuestros públicos objetivos. Claro, hemos dicho en el pre-lanzamiento de la red o en el lanzamiento de la red, ¿a quién tenemos que contarle que vamos a lanzar la red? Y a quién tenemos que contarle y qué tenemos que contarle. ¿Qué es lo que queremos contarle a cada persona? Claro, porque no es lo mismo contárselo a Jorge Marín, para que hable de nosotros, si quisiera, al otro lado del micrófono. Aquí le tiramos y nos escucha, Jorge. Mira, ahí lo tiene. Que contárselo a... Mañana vamos a una entrevista en COPE Campo de Gibraltar para que salga la semana del lanzamiento. No es lo mismo el mensaje en un lado que el mensaje en otro. Entonces, hemos definido cuatro públicos objetivos. Venga, voy diciendo yo. Venga, vamos a decir los cuatro y después ya entramos cada uno de ellos lo que le vamos a comunicar. Vale, pues mira, el más generalista es público en general. Cualquiera que escuche la radio como mañana cuando vayamos a la radio. Siguiente, los que ya son oyentes de podcast. Que ya es un escaloncito más. Ya, tú ya escuchas podcast, pero no eres podcast en nada. Tú escuchas podcast. Ese es otro tipo de público objetivo. Siguiente punto sería que escuchan podcast, pero que además o quieren montar un podcast, o ya tienen uno que es amateur, o están empezando. Ahí es un puntito más. Vale, y el último público objetivo es los podcasters, la gente que vive del podcast. La gente que vive del podcast y que le puede interesar saber que hay una nueva red de podcast y demás. Pues como hemos dicho antes, Jorge Marín o Melvin Rivera o tantos podcastes, pues Pachi, Iván Pachi, o bueno, tantos y tantos que hay que les puede interesar esto. Efectivamente. Entonces, como veis, no es lo mismo comunicar el mensaje. Y esto es súper importante cuando alguien monta un negocio saber a quién se está dirigiendo. O si tiene varios públicos como nosotros, pues a uno de ellos para adaptar el mensaje en cada foro. Bueno, el primer mensaje, vamos a entrar uno a uno, comentar un poquito lo que vamos a comunicar. Igual luego de aquí a unos meses no hemos comunicado esto. Pero este es nuestro plan inicial, que está muy bien, tener un plan inicial. Eso es, para luego no cumplirlo. Entonces, el primer mensaje, público general, que lo hemos llamado, además yo lo he llamado aquí evangelización. Se lo he escuchado a Emilcar, a Emilio Cano se lo he escuchado muchas veces decir evangelización en el mundo del podcast. ¿Qué quiere decir esto? No, cuéntamelo tú. Pues a ver, la evangelización es convencer a la gente que todavía no escucha podcast para ver las virtudes de los podcast. Eso es la evangelización. Claro, entonces, ¿qué vamos a decir? Pues que escuchen una red de podcast que ya sabéis es de ciencia, medioambiente y naturaleza. Escucha ciencia, medioambiente y naturaleza bajo demanda, cuando tú quieras. Que ese es un punto muy fuerte de las personas que empiezan a escuchar podcast. Porque buscan la radio, pero cuando ellos quieren, cuando se amolde el contenido y el tiempo a lo que el oyente quiere. Si escucha Netflix, pues le diremos, es un Netflix de audio y gratis. Efectivamente. Es lo mejor que hay. Es que están ahí viéndolo, lo puedes escuchar. Y a esta gente le vamos a mandar tres mensajes. O sea, el mensaje principal es ese, que escuchen en nuestro podcast bajo demanda. Y le va a mandar tres mensajes. Uno, lo primero, que somos especialistas en ciencia, medioambiente y naturaleza. Efectivamente. Dos. Luego, que se puede escuchar desde el móvil, en cualquier aplicación que tengan en su móvil. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Esas son las cuatro principales. Bueno, y Eivos tampoco. Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts son las que la gente tiene en su móvil sin saberlo. Efectivamente. Entonces, claro, estamos dirigiéndonos a públicos que no saben de podcasting, que no saben lo que es un podcast. Tenemos que decirle que lo pueden hacer súper fácil. Efectivamente. Y el último mensaje también. Que, como encuentran nuestros programas de podcastidad. Efectivamente. Le vamos a decir que en podcastidad.com, pues ahí están nuestros podcasts. Igual si entras hoy, que nos estás escuchando hoy, ves una página en construcción y un poco cutre. Bueno, te pedimos perdón. Esto es la cosa de estar contando cómo lo montamos. Hoy todavía hay cosas raras. O sea, puedes entrar y puedes ver que no hay nada, que es una mierda, que hay un bla, bla, bla. Bueno, a lo mejor antes de que salga lo he ocultado eso. Pero bueno, está, está, está. Siguiente, siguiente destinatario que tenemos. Lo que ya le hemos dicho antes serían los que ya escuchan podcast. Ya saben lo que es un podcast, ya saben sus virtudes y los que escuchan. Alguien que está escuchando podcast o podcast incluso de ciencia. O escucha Radio Skylab o escuchan estos. O otros que no son de ciencia y pueden decir, oye, pues a mí me interesaría escuchar a esta gente. Entonces, ¿cuál es el mensaje fuerte que le mandamos a esos? Pues lo primero, que somos, de nuevo, especialistas en ciencia, medioambiente, naturaleza. Pues ya sabéis, yo soy doctor en ecología. En el mundo es ambientólogo. Con una amplia experiencia haciendo cosas de tema de medioambiente. Entonces, somos especialistas, con lo cual, por eso, podemos montar esta red. Que no solo vamos a hablar nosotros, ese es el siguiente paso. Especialistas, lo que decíamos, las ideas estas para vender este mensaje, vendemos como tres ideas. Una es, lo que decíamos, que somos especialistas en ciencia, medioambiente y naturaleza. Y otra es que seleccionamos los podcasts que están dentro de la red. Claro, le digo, no todos somos nosotros. Tenemos podcasts seleccionados. ¿Cómo los seleccionamos? Por de dos maneras. Esto es como los equipos de fútbol. Esto es como los equipos de fútbol. Entonces, salimos a fichar grandes figuras, o no grandes figuras, gente con potencial. Oye, grandes figuras los ficha el Madrid-Barça. Efectivamente. Y el Betis, pues tiene que decir, pues, este parece que va a ser bueno. O el Sede, este parece que va a ser bueno. Pues voy a ficharlo por si acaso es bueno. Efectivamente. Entonces, pero nosotros salimos a fichar ahí, al mercado. Tenemos algunos podcasters que los hemos visto y hemos dicho, oye, ¿quieres hacer un podcast? Eso es. O tú podrías hacerte un podcast. O tú ya tienes un podcast, o ya tuviste un podcast, ¿por qué no vuelves al tema de los podcasts? Eso es. Eso por un lado. Y luego otro, recibiendo propuestas. Claro, que vengan y, oye, alguien que te conozca, conozca la red, conozca los podcasts de la red y diga, oye, pues a mí me gustaría estar dentro. Claro, os dais cuenta. Esto es para oyentes de podcast. Aquí no estamos haciendo que el que nos está escuchando, venga, con este mensaje queremos transmitir, no es que tú, oyente de podcast, que no te plantea hacer un podcast, venga a hacer un podcast. No, con esto lo que queremos transmitir es que la gente que está en la red, es gente que nosotros hemos filtrado y que nosotros hemos dicho, tú vale. Este es un buen comunicador. Claro, no nos vale cualquiera que nos diga, tal, no, tienes que ser o que nosotros te fichamos o que tú vengas con una propuesta seria. Eso es. Pero tú eres oyente y a lo mejor tienes un amigo que tiene un podcast amateur y puedes decir, oye, escúchate a esta gente que a lo mejor, pero eso, que con propuestas serias. O que nosotros la hagamos o que la reciban, no es, yo quiero ver mi podcast, dime cuánto cuesta y ahí lo tengo. Oye, que no puede salir mal, que esto es como todo, tú fichas a un buen jugador de fútbol y te puede salir rana. Y lo tienes que vender, pero bueno. O te ha salido rana, pero la idea es esta, ¿no? Es así. Y por último, de nuevo. Claro, como siempre, tenemos que tener ahí, obviamente, que nuestros programas están en podcastdia.com. Claro, desde ahí nos encuentras. Lo que pasa es que una vez que entras ahí ya tienes acceso a todas las redes sociales, pero ahí vas a saber, redes sociales no, a todos los podcasters y tal, y escúchanos fuera de nuestra web, nuestra web es para que nos conozcas. Pero bueno, es importante decirle a la gente que entre. Esto es casi más que los de antes, porque los de antes, yo me doy una, canto en los dientes, si alguien que no ha escuchado podcast en su vida nos escucha hablar en COPE, por ejemplo, en COPE Campo de Gibraltar. Y empieza a escuchar podcast. Y empieza a escuchar podcast, aunque no sea nosotros. Sí, sería genial. En este caso no, en este caso tú ya escuchas podcast, pues escúchame a mí. Entonces aquí haremos más hincapié en la parte esta de que nos escuchen. Eso es. Siguiente destinatorio, ¿no? Pues mira, serían los posibles podcasters. Está clarísimo. Gente que ya tiene podcast o que quiera ver su podcast, que estábamos diciendo. ¿Y cuál sería el mensaje que le vamos a mandar a estos podcasters? Pues monta tu podcast sobre ciencia, medio ambiente y naturaleza. Más claro, agua. Móntalo con nosotros, bajo nuestra red. Eso es. O con nosotros, bajo nuestra red. Pero eso, este es el mensaje. Para estos podcasters amateros, esta gente que quiere empezar, pues eso. El mensaje es el que le queremos transmitir. Eso es. ¿Y qué le vamos a transmitir a esta gente? Pues una vez más, que somos especialistas en ciencia, medio ambiente y naturaleza, pero también somos especialistas en podcasting. Claro, si os dais cuenta, hasta ahora a ninguno le han dicho que sabíamos de podcasting. Eso es. Porque si yo estoy haciendo un podcast, la gente que me escucha, que solo escucha podcast, sabe que se hace un podcast porque lo estoy haciendo. Efectivamente. Y ahí me da igual. Es que me da igual. Saben que soy podcaster. Aquí ya no. Aquí ya tenemos que decirle que somos especialistas de alguna manera. Aquí ya tenemos que ir. Claro, tú tienes un podcast amateur en e-box. Es para decirte, no, yo sé algo más que tú. Por eso quiero que vengas a mi red. Porque te puedo ayudar a ti. Te puedo ayudar a crecer. Te puedo ayudar a que te escuchen. A que te escuchen. Claro. Si es como para hacer un podcast, pues ya lo hago yo, ¿no? Esa es nuestra idea. Por eso añadimos, somos especialistas en ciencia, medio ambiente y naturaleza, pero además también sabemos de podcasting. Eso es. Siguiente mensaje que le voy a dar a este grupo. A estos posibles podcast, a estos podcaster amateur. A estos podcaster iniciándose. Esta propuesta es muy, muy interesante. Sí. Porque es la importancia del nicho. Nosotros estamos haciendo podcast en un nicho muy determinado, que es ciencia, medio ambiente y naturaleza. Que es lo que tiene sentido. O sea, nuestra red nace por esto. Esto. Esto en concreto es esta línea. Eso es. Es la que le da sentido a nuestra red. Por esto nace nuestra red. Todo lo que estamos montando es por este punto. No sabíamos que iba a estar aquí. Todo esto no lo habíamos montado. Pero analizándolo es aquí, donde queríamos llegar sin saberlo. Sin saberlo sabemos que queríamos llegar aquí. Importante. Aquí, ¿por qué es la importancia del nicho? Los contactos que tenemos. Nosotros tenemos muchos contactos en universidades, en fundaciones. En empresa privada. En empresa privada. Que, claro, nosotros tenemos contactos que a lo mejor llega una empresa. Oye, quiero tener publicidad en vuestros podcast. Pues mira, aquí tenemos este, aquí tenemos el otro, el demás allá. Eso es. Y aparte, personal especializado. Es muy importante que la persona que te está hablando de un podcast muy concreto, como son estos casos de podcast de naturaleza, sepa de lo que está hablando y sepa claramente y sepa definirlo. Sí, pero tú que vienes a la red también, tú podcast que vienes a mi red, también si nosotros tenemos a alguien que se encarga de las redes sociales, va a ser una persona que sabe, no va a ser un community manager estándar, no. Va a ser una persona que se encarga de redes, pero además que conoce el sector de la gente, realmente, naturaleza. Ahora mismo hay una chica haciendo prácticas con nosotros, que no sabemos si en el futuro seguirá, esperemos que sí, porque la cosa va bien. Y la chica es bióloga, creo, creo que bióloga. Es que está haciendo prácticas conmigo y no sé ni prácticas de carrera y es que me ha dado un poco igual lo que hubiera estudiado, pero es verdad. Es ambientóloga, bióloga. Igual me matas, Paula, cuando escuches esto. Pero bueno, nuestro día es que siga con nosotros después. La estamos formando en comunicación, en las partes que ya no tiene, en podcast, en comunicación, para que sepa hacer esto. Eso es lo que hablamos, la importancia del nicho, tener a alguien especialista en tu nicho. Y por último. Efectivamente. Estamos ofreciendo un pack personalizado para cada podcast, con las necesidades que tiene cada persona, cada mensaje que quiere difundir. Supongo que muchas redes sean iguales. Tú vienes con tu propuesta o yo te ficho y te doy unas condiciones. Cada condición es una. No se le va a dar lo mismo a una persona que acaba de acabar su tesis y quiere comunicar que a un profesor catedrático de universidad, uno sin trabajo y el otro sin tiempo. Efectivamente. Las cosas son muy distintas. Pues a cada uno le daremos lo que él necesite. Y como son sectores que conocemos bien, pues le vamos a dar lo que necesiten y lo que le mande. Y por último. Pues los podcasters más avanzados, el podcasting en general, la gente que ya lleva un tiempo, que ya se dedica a esto. Que a esta gente le vamos a transmitir el mensaje de que escuchen montando una red de podcast. ¿Tu podcast donde te he contado? El podcast este que estás escuchando tú, pues este es el que a los podcasters avanzados le vamos a decir que escuchen. No es que lo escuchen, no. Lo que le vamos a contar es esto exactamente que estamos contando aquí. Efectivamente. Pues que eso, que queremos montar una empresa de alguna manera, que queremos llevar, lo primero es, nos hemos apuntado tres, 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 tres de por qué podcasting, por qué nicho y por qué emprendimiento. Efectivamente. Porque es, sinceramente, de lo que hablamos en este podcast. Eso es. Y creemos que este podcast está más destinado a esta gente que le gusta el podcasting, le gusta el emprendimiento. Porque ya hemos hablado de por qué podcasting, ya hemos hablado de por qué nicho, pero también no hemos tocado del por qué emprendimiento. Porque la idea nuestra es que esto sea una red de podcast profesional. Sí. O sea, no es un amateur, que quiero, bueno, pues oye, el que quiera es perfecto. Sí, o sí, o amateur al principio, pero nuestra idea es que esto sea para nosotros, no para los podcasters, los podcasters no tienen por qué ser profesionales, pero nosotros sí que queremos profesionalizar el estar detrás de la gestión de una red de podcast. Eso es. Entonces, para nosotros es importante eso, que los podcasters avanzados, la gente del mundo del podcasting, pues que sepa esto, que sepa esto y que en un momento dado pues diga, uy, estos chavales pueden ser útiles para algo. O simplemente porque los quiero entrevistar para que me cuenten su vida. Efectivamente. Genial, genial. Pero evidentemente, si vamos a ir a un programa de podcasting, no vamos a contar que somos especialistas en ciencia. Pues también lo contaremos, pero el mensaje que transmitimos es este. Efectivamente. Que el otro lo tocaremos, sí, pero el mensaje nuestro es aquí, en ese caso, este. Esa es nuestra idea. Luego nos invitarán a hablar luego. Luego ya veremos. Claro, no vamos a hablar de cambio climático o sí en un programa de podcasting. No. Y sí vamos a hablar de cambio climático en otro tipo de… Claro, pero el ejemplo más claro es no vamos a hablar de lo que es un podcast, porque eso ya se da por sabido. Pues ya está. Hay que amoldar el mensaje a la persona que te está escuchando. Esa es la conclusión final. Eso es. Tú nos has escuchado a nosotros como divagamos, pero el mensaje que te puedes llevar es ese, que tienes que adaptar tu mensaje de comunicación al público que estás teniendo. Y la estrategia en este caso no es de comunicación de un podcast, sino de lanzamiento de una red, de estrategia de medios, nosotros la marcamos así, con nuestros públicos objetivos y a cada uno le queremos mandar un mensaje. Un mensaje diferente porque nos interesa de formas diferentes. Exactamente. Y creo que todos, tenemos que llegar a todos los sectores y a cada uno de una manera. Pues no sé, ¿no? No sé si quieres preguntar algo más o lo dejamos aquí. Yo creo que nos ha quedado no suficientemente explicado. Pues ya sabéis, os esperamos el próximo jueves a las 7 y 7 de la tarde en Montando una Red de Podcast. Nos escuchamos. Adiós.